Las Flores de Sofía Las Flores de Sofía Este mes de las Madres tienen buenas noticias para sus clientes y para los televidentes que quieran adquirir un regalo o servicio. Como floristería queremos sorprender a nuestros clientes y en algunos arreglos, aplicando restricciones, vamos a tener un globito con helio, le vamos a colocar unos globitos con gas natural y otros van a tener descuento del 10%. Así que pues si usted lo vio en el Canal 2, usted puede decir, mire yo la vi en el Canal 2 y voy por el descuento en algunos arreglos. Ellos están ubicados en el Mercado Roberto Huembes de Conmema, 200 metros al sur, 25 barras abajo. También los puede encontrar en sus redes sociales como Las Flores de Sofía y realizar sus pedidos al 8957-8217. Ellos ofrecen delivery y pagos con tarjetas o depósitos. Ana Sofía Mora, TV Noticias.